Como desde el año 2010 que dio inicio la primera caminata dominguera con mascotas, iniciativa de la Asociación Civil Red Ciudadana Animalista, este domingo inició la primera caminata del 2017, siendo el punto de partida la unidad deportiva de la Macarena. Más de 50 mascotas fueron las participantes en esta caminata, misma que tiene como finalidad concientizar a los dueños sobre el cuidado y el bienestar de las mascotas. Durante el recorrido se apreciaron diferentes razas y tamaños de caninos, dentro de la misma se realizan pausas donde se dan pláticas sobre la concientización y el cuidado de las mascotas. Uno de los temas fue los beneficios de la esterilización. Mencionar que estas caminatas son parte de un proyecto que tenemos como Colegio de Médicos, como Red Ciudadana Animalista, y es un proyecto que abarca y comprende a todas las especies animales, sin embargo, las caminatas se realizan como parte de este mismo proyecto para concientizar a las personas de sacar a caminar a sus mascotas con collar, con correa, pero sobre todo enfatizar que pues obviamente ellos al caminar también defecan y eventualmente hay que levantar, ¿no? Ese es parte del proyecto que nosotros tenemos de no más excremento también en las calles de Taxco. Esta caminata tiene aproximadamente desde el 2010 que comenzamos pues a afraguarla cuando comenzamos con esta actividad del proyecto y desde ese entonces, domingo a domingo, que sería el último de cada mes, básicamente cae entre el 24 y el 27 aproximadamente, hacemos estas caminatas, el último domingo de cada mes. Afortunadamente este tipo de caminatas ha venido en aumento, comenzamos con muy poquitos participantes, sin embargo poco a poquito y afortunadamente a las redes sociales es como han ido incrementando, en algunas ocasiones tenemos alrededor de 70 participantes, simplemente caninos, aparte obviamente sus propietarios, sus manejadores que pueden llegar a ser hasta de 150 personas en cada caminata. El día de ayer fueron aproximadamente 50 caninos con sus manejadores también y bueno, cabe mencionar también aquí que no nada más mascotas de raza son las que eventualmente llevan a las caminatas, puede ir quien guste. La idea aquí es controlar y darles algunas instrucciones para que ustedes mismos como propietarios puedan manejarlos. En ocasiones los propietarios mismos deciden no llevar a sus mascotas por el temor a las agresiones o a las complicaciones que se puedan dar en el traslado porque sean agresivos. Precisamente parte del proyecto es ese, que se den cuenta de que en manada las mascotas se manejan mejor y tenemos menos problemas como propietarios. Parte de los requisitos que se necesitan para las caminatas es llevar papel para levantar excremento, bolsas precisamente para levantar el mismo, agua para las mascotas, collar y correa, esos son los únicos requisitos que pedimos. El recorrido que comúnmente hacemos es la reunión, el punto de reunión lo hacemos en las canchas de la Macarena, comenzamos a avanzar por todo el libramiento para subir hacia la subida que está en el rastro, llegamos a lo que es la Catarina, salimos a Avenida de los Plateros, recorremos toda Avenida de los Plateros hasta llegar al minero y de ahí hacia el Zócalo. Obviamente en este transcurso de la caminata realicemos diferentes paradas para descanso y toma de agua de las mascotas. Ser un dueño responsable implica como todo tiempo, dedicación y cuidados. Con un llamado a la conciencia en el cuidado y atención a las mascotas, el médico veterinario David Gómez Blanco, integrante de la Asociación Civil Red Ciudadana Animalista, exhorta a la ciudadanía a continuar con las campañas de esterilización, vacunación y el respeto por las mascotas.